Arrocito rojo con huevo. A veces nos quedamos sin dinero, pero no por eso no vamos a disfrutar de una comida deliciosa para toda la familia. Yo sé que muchos conocen este tipo de recetas, pero de esta forma te apuesto que te van a quedar aún más deliciosas y es con ingredientes que todos tenemos en nuestra casa. Para empezar no vamos a utilizar la licuadora, simplemente con un rallador de queso vamos a comenzar a rallar lo que son cuatro tomates rojos. Yo sé que es bastante, pero es que este arroz debe de quedar guisado de una forma diferente para que su sabor sea más intenso. También vamos a utilizar un cuarto de cebolla blanca y aquí mismo en esta parte lo vamos a comenzar a rallar. Por supuesto también le vamos a agregar dos dientes de ajo. De igual forma lo vamos a comenzar a rallar por la parte más delgadita para que todas las pulpas se mezclen. Este es todo el sabor de nuestra receta, así que no dudes en ponérselo porque les aseguro va a quedar muy rico. Aquí tengo ya mezclado todos los ingredientes. El día de hoy voy a mandarle abrazos especiales a Julián Camilo de Bogotá, Colombia y para Eva Luz de Culiacán, Sinaloa. Créanme que leo sus comentarios y se los agradezco muchísimo. Los vamos a reservar un momento porque también vamos a mostrar lo que vamos a utilizar que es un chile serrano, un poquito de cilantro y un poquito de epazote, pero antes de pasar al fuego debemos de lavar muy bien el arroz, así que este procedimiento que estoy haciendo lo debes repetir unas dos o tres veces hasta que el agua deje de salir blanca. De la misma forma vamos a repetirlo con los huevos que vamos a utilizar. Los vamos a lavar muy bien, aunque de por sí cada vez que los compres te recomiendo que los laves para que no vayan a estar sucios porque a veces vienen un poquito sucios desde el supermercado. Ahora lo que vamos a hacer después de haber lavado muy bien y escurrido todo el arroz, en una cacerola vamos a agregar un poco de aceite y aquí vamos a comenzar a sofreír todo el arroz. Aquí lo vamos a estar moviendo constantemente para que no se vaya a quemar, pero cuando veas que ya empieza a cambiar de color vamos a hacer un circulito en la parte del centro de nuestro sartén o olla y aquí vamos a agregar todo lo que rallamos y vamos a dejar que se cocine un poco para comenzar a incorporarlo con todo el arroz. A veces cuando preparamos arroz rojo no utilizamos tanto tomate, pero créeme que hazlo de esta forma y vas a ver el sabor tan rico que queda. Por supuesto aquí le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta negra para que eso empiece a agarrar sabor. Lo vamos a seguir mezclando y cuando tú veas que el tomate cambie de color es justo el momento de agregar el líquido. Recuerden que por cada taza de arroz vamos a agregar dos tazas de líquido, puede ser agua o puede ser consomé de pollo. Yo en mi caso estoy utilizando agua porque después le voy a agregar un poco de consomé de pollo en polvo, pero si tienes caldo de pollo natural lo puedes utilizar. Después de haberlo mezclado muy bien aquí vamos a agregarle el chile serrano, el cilantro y el epazote. Si no tienes epazote y solo tienes cilantro lo puedes agregar, pero si tienes todos pónselo porque el sabor queda aún más delicioso. Recuerden que este es un arroz rojo guisado y su sabor debe ser un poquito más intenso del tradicional rojo que preparamos. Aquí mismo destapado lo vamos a dejar que empiece a hervir para que comience a reducir un poco el líquido. Es justo el momento de comenzar a agregar los huevos. Los lavamos muy bien para poder introducirlos dentro del arroz y darle la forma del huevo para poder vaciarlos directamente. Aquí puedes agregarle hasta 5, 6, 7, 8 huevos, depende cuántas personas vayan a comer. Lo vamos a tapar y vamos a dejar que se termine de cocinar el arroz por otros 10 minutos. O cuando veas que redujo totalmente el agua, lo vamos a apagar y vamos a dejar que repose un poco. Y pasado ese tiempo te quedaron los huevos con arroz más deliciosos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.